El confinamiento de la rana, la van a hervir lentamente, lentamente, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. ¿Qué tal? ¿Quieren saber cómo va a ser este confinamiento? Bueno, el año pasado nos metieron en la cárcel de una y gradualmente nos sacaban, ¿no? Bueno, este va a ser al revés. El confinamiento de la rana, la van a hervir lentamente, lentamente, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. Primero vamos a estar un poquitito con menos libertades, después un poquitito más, después nos van a sacar más libertades, hasta que nos quedamos todos encerrados y la rana se quemó. Este es el confinamiento de todes. Entonces, hablando de todes, ¿no? Antes de terminar. Las mujeres están en contra del patriarcado, del machismo, del hombre, pero están haciendo todo lo que hacemos nosotros, juegan al fútbol, ¿no? Ahora, ¿cómo le llaman a la pelota? ¿El peloto? ¿El pelote? ¿El pelota? ¿Y quién le pega a la pelota ahora? ¿El hombre o la mujer? ¿Y con qué le pega? ¿Con qué se juega? ¿Con la pata? ¿O con el pie? ¿El pie? Es masculino. La pata es femenina. La pelota es femenina. El balón es masculino. ¿Por qué no se ponen a pensar que si siguen así van a ser más vulgares que los machistas que juegan al fútbol? Con el pie.